Ya no puedo más ¿Tres meses también para cumplir 11? ¡Wow! Pues miren nada más a quién tengo Max Torres, bienvenido Gracias No, gracias a ti por estar aquí con nosotros Mucha gente seguramente ya sabe quién eres, ya te ha visto Pero bueno, pues la gente que ahorita por primera vez se está viendo Dile quién eres, Max Torres, ¿qué haces Max? ¿Cuántos años tienes? Pégate el micrófono Yo tengo 10 años A punto de cumplir 11 Y me gusta cantar, y ya voy a cumplir 11 ¿Cuándo cumples 11? En septiembre Ándale, o sea que estamos de fiesta casi casi Oye, fíjate que por ahí me dijeron un pajarito que acabas de cantar con Julián ¿Es verdad? Sí, acabo de cantar con Julián Álvarez afuera del Estadio Beer Ándale, ¿cómo fue tu experiencia? Pues la verdad fue muy bonita y pues me gustó cantar otra vez con él ¿Te pusiste nervioso? No, no tanto Ándale, o sea que otra vez ya ha cantado, ¿eh? ¿Qué tal? Qué bonita experiencia, Max Pero queremos escucharte ¿Qué canciones vas a cantar ahorita? Voy a cantar Mi Olvido y la de Soy un Héroe Me gusta mucho, me parece muy bien Pues qué te parece si escuchamos la de Mi Olvido primero Sí, sí Muy bien, pues un aplauso para Max Torres Adelante, Max ¡Aplausos! 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 Yo por darte lo mejor es lo que gano Pero un día me iré Y tendrás que conformarte con la nada Atravesaré tu alma con mi espada Mi espada de olvido Mi espada de olvido Te hundiré Como tú me estás hundiendo en el olvido Y en verano te vas a morir de frío Y en tu cumpleaños Mi olvido será Mi regalo Gracias